SEÑOR PRESIDENTE. Les voy a anunciar, en primer lugar, antes de pasar a mi exposición, una transacción que se le ofrece a las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista, 16.656 y 57, y del Grupo Parlamentario Mixto, 16.527 y 28, que hacen referencia a las universidades públicas de la región. La transacción incorporaría un párrafo que diría, aunque tiene copia de la mesa, se lo lee o no obstante los anteriores se faculta al Consejo de Gobierno para que pueda autorizar límites superiores si a lo largo del ejercicio se incrementasen las transferencias a las universidades públicas o en cumplimiento de disposición legal. El Consejo de Gobierno autorizará un aumento del límite de gastos si se justifica el abono de gastos de personal de ejercicios anteriores contemplados en esta ley. Asimismo, previa solicitud de las universidades, se podrá autorizar un aumento de dicho límite siempre que se justifique el origen de los ingresos para financiar los mayores gastos de personal. En cualquier caso, el aumento de dichos límites estará sujeto a criterios que garanticen el equilibrio presupuestario y la sostenibilidad de las universidades en el marco del plan de financiación plurianual que se establezca para las universidades públicas de la región. Igualmente, se faculta al Consejo de Gobierno a revisar a la baja tales límites en el caso de que la normativa estatal básica establezca una minoración de las retribuciones del personal. Así es como quedaría la enmienda. Y también les anuncio que el Grupo Popular ha presentado unas correcciones técnicas al dictamen con la anuencia de los grupos de la oposición que quedan en la mesa y que les evito su lectura. Señoría, gran parte del debate de estos presupuestos hoy y en las últimas semanas ha girado sobre la realidad o la irrealidad, la ficción, dice algún foro por ahí, de estos que hay amantas por la región. La ficción, decía, de las cuentas públicas regionales. Y lo cierto es que aquí siempre hemos hablado, es cierto, de dos realidades completamente distintas, no este año, sino todos los años. Hoy, con la intervención de la señora García Rategui, pues aún más, aún se quedan en evidencia esas diferencias. Señorías, ¿es el Partido Popular quien verdaderamente tiene los pies en el suelo en esta región? Es el Partido Popular quien sabe ver los problemas donde los hay, quien intenta poner solución a los mismos desde las disponibilidades presupuestarias reales con las que contamos. Y no magnifica, señorías, como hace la izquierda en todo su espectro, las circunstancias difíciles que las hay de miles de familias de la región que, por supuesto, que lo han pasado mal, que lo están todavía pasando mal, pero que desde el Partido Popular estamos intentando día a día, a partir del comienzo de la crisis, que vuelvan a encontrar el trabajo que tenían, que es la mejor política social que podemos y que tenemos el deber de ofrecer. El trabajo, señorías, que tenían en la región de Murcia a principios de la década pasada, el trabajo que tenían a mitad de la década pasada y el trabajo que perdieron en 2008 o entre 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012. Señorías, exactamente igual que en el resto de comunidades autónomas, no solo en la región de Murcia. En Andalucía había 720.000 parados en 2008 y 1.080.000 en 2012, un 50% más. En Asturias había 63.000 en 2008 y 104.000 en 2012, un 50% más. 65% más. En Canarias, un 42% más. En Castilla-La Mancha, un 77% más. En Extremadura, un 49% más. En Cantabria, un 65% más. De parados, estamos hablando de parados, no se le olvide. Y en Galicia, un 53% más. Y podría seguir. Pero he decidido escoger este grupo de siete comunidades autónomas porque todas ellas, las siete, tenían en 2008 un peso de la construcción en sus economías mayor que la región de Murcia. No mayor, sino bastante mayor que la región de Murcia. Siete comunidades autónomas donde la participación de la construcción en su economía era mayor que aquí. Siete comunidades autónomas donde gobernaba el PSOE. Y siete comunidades autónomas donde, como en todas, subió el paro de 2008 a 2012. Al margen del color político de cada comunidad autónoma, había un factor común en ese periodo y es el Gobierno Socialista del señor Rodríguez Zapatero. El responsable máximo es el mismo en todos los casos, el Partido Socialista. El responsable de la crisis, señorías, que hemos soportado, es el Partido Socialista, no es el Partido Popular. No podemos olvidarlo. Y no podemos dejar que la gente lo olvide, porque en España la memoria a corto plazo suele ser bastante frágil. Es el Partido Popular el que ha puesto las condiciones para que empecemos a salir de la crisis. No es el Partido Popular quien provocó la crisis. El Partido Popular, una vez más, va a sacar a este país de la ruina. No ha provocado la ruina. La ruina la provocaron los de siempre. Es cierto que desde enero de 2012 gobierna el Partido Popular, pero si ustedes dejan rodar una piedra por un barranco y eran, como saben ustedes, hacia el precipicio hacia donde se dirigía el país, si ustedes dejan rodar esa piedra por el barranco, no se puede parar en un momento cuando lleva tres años rodando sin control. Es imposible. Te costará pararla. Y claro que le ha costado al Partido Popular, claro que le está costando al presidente Rajoy, claro que le ha costado al presidente Barcártel y claro que le está costando ahora al presidente Garre. Por supuesto que sí. Y porque ha costado mucho y porque está costando mucho esfuerzo de todos, de todos, no solo de unos cuantos, sino de todos, también de los de esta bancada, es todavía más hiriente que se quiera tergiversar la realidad, y que está amplificando situaciones extraordinarias que no se pueden generalizar o tachando de irreales unos presupuestos cuando la alternativa de la izquierda es absolutamente imposible de cumplir. Y hablaré ahora de estas dos cosas, de la absurda, inverosímil, increíble o quimérica, si quieren, alternativa, que se nos presenta. Y hablaré también, al final de mi intervención, aunque no le guste a alguno, de la situación actual, que por supuesto no es la que durante una hora cada grupo se han empeñado en resaltar. Terminaba, señorías, mi intervención en el pasado debate de totalidad, anunciando que las enmiendas de la oposición iban a confirmar que la alternativa que se nos presentaba era irreal. Efectivamente, así ha sido. Y eso era algo previsible, porque el Partido Socialista lleva cinco años presentando enmiendas similares, donde proponen actuaciones por cientos de millones de euros, puede llevar a mil millones. Hoy la señora García Rategui las ha ido enumerando, todas y cada una de ellas, no defieren mucho de las de otros años, es cierto, están ahí actuaciones en todos los pueblos y ciudades, en todos los servicios que implicarían por sí solas un nuevo presupuesto de gasto, con mayores ingresos, con mayores, perdón, con mayores gastos incluso de personal incluido, y lo fían todo, lo fían todo, porque a la señora García Rategui en una hora se le ha olvidado decir, hablar de dónde va a sacar el dinero, no ha hablado para nada de los ingresos. En esta ocasión, este año lo fían todo a un supuesto maná caído del cielo del Gobierno de la Nación a la modificación del sistema de financiación autonómica, a buenas horas señorías, lo fían todo, bánmense, a la deuda histórica, esa que hace tres o cuatro años de deuda histórica, ni hablar, pues ahora lo fían todo a esa deuda histórica, o lo fían todo a una reforma fiscal para que paguen más los ricos, cuando precisamente el Partido Popular ha aprobado la reforma fiscal más social de la historia, que no solo supone una bajada de impuestos a todos los españoles, a partir del 1 de enero todos los españoles que ganen 12.000 euros o menos van a cobrar íntegramente su nómina sin ninguna retención, todos vamos a ver incrementada nuestra nómina con la bajada de las retenciones, además se establecen ayudas a familias que tienen mayores cargas, 750.000 familias podrán acceder a la nueva ayuda de 1.200 euros para familias numerosas o familias que cuenten entre sus miembros con alguna persona con discapacidad, luego reforma fiscal ya hay y una reforma fiscal social, aunque en el supuesto de rentas altas del tipo marginal bajará, sin embargo, se aplica, señorías, a rentas superiores a 60.000 euros frente a la aplicación actual que es de 300.000 euros. La señora de la Cerrategui ha planteado gastos, ya digo, por alrededor de 1.000 millones de euros, pero no ha dicho de dónde los saca. Además de pedirle a Rajoy ese maná venido del Estado, lo condimenta aquí con una serie de medidas tributarias de menor calado, con un impuesto de grandes superficies afectado a ayudas al comercio tradicional, que no ponen en Andalucía porque genera paro, pero lo quieren poner aquí, y que no supondría una recaudación de más de 3, 4, 5 millones de euros. Lo fían a un aumento de la tarifa autonómica del IRPF, una recaudación no mayor de un millón de euros. Lo fían a un impuesto sobre las eléctricas, que ya les digo yo lo que pasó la última vez con las eléctricas, que fue que cuando se les puso el impuesto, pues cerraron aquí sus plantas y se fueron a producir la electricidad en otro sitio, porque la electricidad está interconectada a la red y, aparte, como en España tenemos esa suerte, que tenemos el doble de la capacidad que necesitamos, pues simplemente cerraron aquí y se fueron a otro lado. ¿Y qué pasó? Pues que la recaudación de lo que iba a ser el impuesto a las eléctricas cayó, con lo cual no tiene mucha historia. El de depósitos bancarios, que ya les hemos dicho varias veces que al tenerlo asumido el Estado iría en contra de lo que dice el artículo 6 de la LOFCA. Y mire, con sucesiones ya… No sé si con el tiempo que me queda hacerle referencia. Con sucesiones pasa lo de todos los años. Yo, por más que lo sienta, se quitó la bonificación del 99 % al Grupo 2, mire que lo siento, pero se quitó hace ya unos años. Yo me encantaría aprobarle la enmienda que ustedes presentan, porque se la vuelven a poner. No se asusten, señor consejero, que no se la vamos a aprobar, porque supondría un déficit de golpe de 40 millones de euros. Pero, en fin, yo ya no se lo digo más años, pero ciertamente ahí está para que la puedan comprobar. En cualquier caso, al margen de la anécdota reiterativa, miren, entre las medidas fiscales que ofrecen ustedes para favorecer la actividad económica de las empresas, que dijo su portavoz que no es otra cosa que bajar algunos impuestos a casos muy puntuales de empresas, empresarios, algo también puntual de IRPF, mire, a mí me alegra que reconozcan ya que se reactiva la economía bajando impuestos. Nosotros lo llevamos diciendo un montón de años. Nosotros lo hemos puesto en marcha un montón de veces cuando se ha podido. Ahora que podemos, lo volvemos a poner en marcha, porque estamos convencidos. Efectivamente, se reactiva la economía bajando impuestos. Bueno, pues ustedes que ahora se vienen a ese credo de bajar impuestos, por otro lado, suben unos cuantos totas, que al final lo que les quiero decir es que no supone ningún cambio significativo por el lado de los ingresos. Lo siento, pero no supone ningún cambio significativo, es algo meramente testimonial. Por lo tanto, no hay ingresos por la parte de ustedes. Otra de las soluciones a los ingresos que vienen en este caso por la vía de menores gastos, y que tampoco ha hecho mención la señora García Ratigui a ello, es la supensión de cuatro entes públicos por alrededor de 20 millones de euros. Quitan el Instituto de Industrias Culturales, el Instituto de Turismo, la Fundación Integra… En fin, ¿qué pasa? Que ustedes no se gastarían dinero en el turismo, en las actividades culturales y que a través de las consejerías habrá que pasar entonces el dinero. O sea, que no hay ningún ahorro por ahí, es lo que les vengo a decir. Queda el ahorro del Instituto de Grupo Mediterráneo del Agua, lo siento, señor secretario, la manía que le tienen, son 256.000 euros, que estoy seguro que ese dinero sí que se lo ahorrarían. Pero, como he dicho hace un momento, meramente testimonial. Y hay otro ahorro también importante, que ahí se lian un poco. La desaladora escombrera, 21 millones que quitan… Pero, claro, no se compatibiliza mucho con la enmienda que presentó el señor Soler, donde nos ilustra, en su enmienda a la sección 17, nos ilustra sobre la infrautilización que tiene la desaladora y que lo que hay que hacer es que lleguemos a acuerdos con comunidades de regantes, que lleguemos a acuerdos con ayuntamientos, que lleguemos a acuerdos con otros entes para que trabaje a pleno rendimiento. La primera premisa para trabajar a pleno rendimiento es que no la cerremos. Nosotros estamos de acuerdo en que va a trabajar y en que tiene que trabajar a pleno rendimiento, pero la primera premisa es que no se puede cerrar, al revés. Hay que potenciarla. Y, por último, señorías, y, por último, la lucha contra el fraude. Mire, no le voy a dar otra vez los mismos datos que le doy reiteradamente, de que en esta legislatura se ha recaudado más que nunca, de que hay 320.000 empleos que han salido a la luz en 24 meses gracias a la lucha contra el fraude laboral. Simplemente les voy a poner un ejemplo. Hace un mes se aprobó aquí una ley que venía del decreto 1. Se aprobó la ley. Toda su aportación a la lucha contra el fraude en esa ley fue crear un cuerpo de agentes tributarios del Grupo C para poder pasar a todos los empleados públicos de la agencia tributaria del D al C por la puerta de atrás. Y con eso se solucionaba el fraude fiscal en esta región. Esa es la aportación del Grupo Socialista a la lucha contra el fraude. Al final, señorías, sus propuestas que iban a revolucionar el estado de ingresos quedan reducidas, como digo, a enfrentarnos airadamente. Con el presidente Rajoy, me imagino que con la misma fiereza con la que ustedes se enfrentaron al señor Zapatero, para que modifique el sistema de financiación autonómica y de regalo que nos dé la deuda histórica de la que no había nada que hablar, ¿verdad, señora García Rategui, hace tres o cuatro años? Miren, tampoco hay que insistir más sobre eso. No ha habido ninguna capitulación por parte del Grupo Popular. El sistema de financiación hay que cambiarlo. No está caducado ni está prescrito ni nada de eso. Dice la ley, se valorará y se evaluará la valoración y la evaluación ya la tenemos. Un absoluto desastre pernicioso y dañino para la región de Murcia. Por lo tanto, hay que cambiarlo, efectivamente. Hay que reformarlo. Pero es un sistema de financiación autonómica que aprobaron ustedes. No lo olviden. Nuestro objetivo de financiación, que es conseguir al menos la financiación, al menos la media de las comunidades autónomas, y ahora mismo no se dan las condiciones objetivas para que eso se produzca. Pero ni para nosotros ni para el resto de comunidades autónomas, que que yo sepa, tampoco ninguna ha conseguido que se le modifique el sistema de financiación autonómica. Y en cuanto a la situación actual, señorías, miren, nos acusa la señora García-Rategui de estar ajenos a la realidad y de negar la realidad. Señorías, el Grupo Popular nunca ha dicho que en la región de Murcia no hay pobreza. En eso la señora García-Rategui, bien, no acierta, porque eso nunca lo hemos dicho. Lo que sí hemos dicho es que, efectivamente, la hay, como en todas las comunidades autónomas. De hecho, hay cuatro comunidades autónomas que tienen más pobreza que nosotros, Castilla-La Mancha, Extremadura, Andalucía y Canarias. Mira, en todas se ha disminuido la ratio en el último año, del 2013 al 2014. En la que más ha disminuido ha sido en la región de Murcia, con un 10,4% con respecto a 2012, con un 13% si nos comparamos con 2009. Si hay 11.000 parados más en el 2014 que había en el 2013, de noviembre a noviembre, señorías, ¿cómo no va a reducirse la pobreza si hay 11.000 parados menos, si la fuente principal de pobreza es la falta de empleo? Dejará de haber menos pobreza en el 2014 que en el 2013. Lo dicen todos los indicadores. Pero, mire, yo prefiero hablar, para terminar, de más cosas aparte de la pobreza o de la desigualdad, aunque sea en estos dos casos para demostrar la falsedad de los datos a los que se hace. Aferra a la izquierda poliédrica. Mire, lo que son hechos son las cifras y todas las cifras se han dado la vuelta. Nosotros queremos hablar en positivo. Queremos hablar de los principales indicadores macroeconómicos, por ejemplo, de Croix del tercer trimestre. Aumentan las empresas creadas. Aumentan los autónomos, 3.400 más que hace un año. Aumenta el empleo. El paro estimado presenta cuatro meses de descensos anuales, con una reducción del 10 % en los tres primeros trimestres del año. Aumenta la venta de viviendas. Sube el índice general de servicios. Sube el número de turistas, con un aumento del 4,1 en pronostaciones y del 4,4 en viajeros. Aumenta el empleo en los servicios. Aumenta el número de ocupados, 18.000 ocupados más. Las exportaciones regionales se han duplicado en cinco años y hasta septiembre presentamos el tercer mayor crecimiento por comunidades autónomas, con un 9,3 %, muy por encima del 1,9 nacional. La venta de viviendas a extranjeros crece un 15 %. Crece el índice de producción industrial. Crece la cifra de negocios de la industria. La mayor subida de las comidades autónomas en la cifra de negocios de la industria, un 16,5 %. Crece el metal, un 40 %. Crece la industria agroalimentaria, un 3 %. La química, un 14,4 %. El comercio minorista. Las empresas del sector del sector de las TIC, que han generado, además, 425 empleos. Las empresas de publicidad y estudios de mercado, que han generado, además, 139 empleos. Aumenta el índice de confianza al consumidor, más de un 15 %. Aumenta el índice de expectativas, un 6,5 %. Señor Segado, debe concluir. Me queda un minuto, señor presidente, o un minuto y medio. Las expectativas favorables en la región de Murcia eran de un 21,5 %, la mayor de toda España, y la segunda, donde menos expectativas desfavorables hay por detrás de Madrid. La confianza empresarial aumenta en diez comunidades autónomas. En la región de Murcia, la quinta que más aumenta. La cifra de negocios de la industria en nuestra región se incrementó un 21,3 % anual. ¿Podría seguir, señorías? Podría seguir. En base a estos indicadores, señorías, podemos afirmar que 2014 ha sido el año de la salida de la crisis, que se cerrará por primera vez con un crecimiento positivo del 1,1 % y que el 2015 se consolida el crecimiento, superando con seguridad el 2 %. Señorías, han sido –y termino, señor presidente– más de dos minutos de datos positivos que les acabo de dar. Claro, en comparación con la hora que ha dado la señora García Rategui, parece que se queda. Yo podría seguir una hora más. Pero, bueno, más de dos minutos de datos positivos sobre nuestra región. Datos positivos, señoras, que no verán reflejados en ningún o en casi ningún medio de comunicación, ni los oirán de boca de ninguna plataforma, de ningún foro o de ninguna marea de estas de colorines de la izquierda. Dos minutos que podían haber sido una hora que demuestran no solo… Que no solo los gobiernos locales, regionales, gobierno regionales, gobierno nacional o el conjunto de los ciudadanos, sino que, además y principalmente, nuestros empresarios, que son los que arriesgan su dinero, los que arriesgan su patrimonio, los que generan empleo, están haciendo las cosas bien en la región de Murcia. Así que cuando los socialistas, y de verdad termino, e Izquierda Unida se preguntan si ha servido para algo el esfuerzo que le hemos pedido a toda la sociedad, también lo hemos pedido a nosotros mismos, también se le ha pedido a las universidades públicas, cómo no, durante estos años de crisis, aquí y en el resto de España, la respuesta, señorías, rotunda es que sí, es que ha merecido la pena porque ha dado sus frutos. Y hay, señorías, como mínimo dos minutos, que podría haber sido tranquilamente una hora de argumento para convencer a los ciudadanos que sí estamos consiguiendo el objetivo de consolidar la recuperación. Muchas gracias. Gracias.